Hola muy buenas queridos amigos, aquí estoy con un nuevo capítulo de Free to Play Esta serie donde os enseño los juegos gratuitos que nos ofrece la plataforma de Steam Estos juegos que no valen nada y que tanto nos alegra en nuestros días de videojuegos De estar jugando todo el día en casa, enganchados Para el día de hoy les traigo Clicker Heroes Y bueno, el juego es un juego extraño Se puede llamar juego de acción, juego RPG, tiene subidas de nivel, tiene compras de héroes Ahora veréis un poquito como funciona, a mi ya he jugado un poquito y me ha gustado bastante Pero bueno, os voy a enseñar del principio todo el menú y todo lo que necesitéis para empezar un poco en vuestra aventura en este juegazo Y bueno, como siempre digo, en este tipo de juegos os pondré aquí abajo en más información la URL O sea, la dirección donde está ubicada este juego de Steam Y para que podáis descargarlo, podéis jugar y podéis disfrutar todos con este pequeño juego gratuito que nos ofrece esta gran plataforma Así que nada, sin mucho más hablar, aquí comenzamos este capítulo Bueno, como decía en el principio es un juego un poco extraño porque como veis El juego empieza así, no tiene menú, no tiene más Esto es el juego, solo usamos el ratón, necesitamos más controles, así que los controles muy básicos Ratoncito Y antes de enseñaros un poco el menú, os voy a enseñar que es lo que hay que hacer en el juego El juego se llama Clicker Heroes Con lo que Clicker es clicar con el ratón Y es lo único que tenemos que hacer, tenemos que ir cargándonos a estos seres Por eso decía que era un juego de acción Y también es un poco RPG porque tenemos que ir avanzando sobre varias zonas Cumplir una serie de objetivos para pasar a la siguiente zona Y veis que tiene vida Y luego, bueno, podemos ir subiendo el nivel, subiendo el daño Pero eso le enseñaré un poquito más adelante De momento le enseñaré la mecánica del juego Es clicar encima del tío Del bicho, del enemigo, como lo que queráis llamarlo Y le vais quitando vida Cuanto más cliquéis, pues más daño le hacéis Cuanto más rápido, pues más tardáis ¿Y qué pasa? Pues que estos van soltando moneditas ¿Qué hacemos con esas moneditas? Contratar a gente A ver, hay varios tipos de héroes El primero que es el... El primero que nos dan, que es el más barato Lo que nos hace es subir el ataque ¿Veis? Que pone dos clics de imagen Ahora, en vez de hacer uno, hacemos dos Con lo cual, nos lo cargamos, pues el doble de rápido que antes Y ahora, voy a cargarme primero estos diez primeros Para que veáis lo que pasa Ok, ahora completada Ahora, lo que nos pasa Al cargarnos los requisitos que nos dan Es que podemos pasar ahora a la siguiente ¿Qué pasa ahora a la siguiente? Pues que suben la vida de los enemigos Pero al subir la vida de los enemigos Pues que hace que nos dan muchas más monedas Están en el land dogs, que es el doble ¿Qué debemos hacer para avanzar en el juego? Pues ir subiendo poco a poco Nuestro héroe para ir haciendo más daño Ahora hacemos cuatro Con lo cual, pues vamos a tardar muchísimo menos En cargarnos a estos enemigos Y bueno, según vamos avanzando Y vamos haciendo más... Más dineros Pues vamos a bloquear el segundo Y voy a explicar lo que hace Esto lo que hace es daño por segundo Esto sirve, pues para que sin hacer nada Le van quitando vida Esto lo que hace es quitarle cinco de vida Cada segundo Como veis aquí Se va consumiendo la vida de nuestro amigo Con lo que podemos dejar el juego Irnos a comer Y el juego en sí solo Se va cargando los enemigos Bueno, os voy a comentar también Que aquí tenéis como unos cuadritos Que esos son como habilidades especiales Nos cuesta un poquito más Son cien Llega al nivel diez Y lo que hace es que multiplica el daño un cien por cien O sea, el doble Y nada, pues Lo que tenemos que hacer es seguir matando Hasta llegar A un pequeño boss Que está en el nivel cinco Como veis aquí Tenéis tiempo para cargarosle Es solo uno Y tiene más vida Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Yo lo que hago es reventar el dedo Y empezar Ahí A tope Hasta que Pues nada, os cargáis el ratón O tenéis una alusación en el dedo O tenéis un ejícer O lo que quiera Pero tenéis un tiempo para cargarlos A un boss A ver, este pues me está costando Porque no he subido el nivel En ataque Pero bueno, ahí Vale, ahí lo tenéis Ahora completada ¿Qué nos hacen estos bosses? Pues que nos dan Pues un montonazo de dinero Así que vamos a invertirlo Para hacer un poquito más de daño Mira, ya hacemos Once de daño Nada, vamos a seguir un poco con Con el menú Aquí tenéis Otra pestañita Aquí lo que tenéis Es los desbloqueables Hay un montonazo Y bueno Lo que te hacen Es darte recompensas Pues que Que nos van a ayudar bastante En nuestra tarea De cargarnos a todos Los pichazos Aquí dice Pues por ejemplo Es tener 500.000 de oro Y nos dan pues un 1% Ya tengo Es un 78% Recogido Así que nada Ir desbloqueando Llegar a la zona 120 Matar a Reinar Seke Matar a Unmed Matar a muchos bosses Pues eso Tienes que hacer varias cosas Para ir desbloqueando Y cuando desbloqueáis Pues casi todo Pues va dando mucho más Habilidades Y muchas más ayudas La tercera pestaña Tenemos aquí Lo que son la gráfica De No sé para qué está esto Si no se puede bajar La gráfica De todo lo que vamos haciendo En todo el juego Ahí tenéis Daño por segundo El daño que hacemos Cada ataque El oro Que tenemos Los clics Que hemos hecho En todo nuestro juego Los mayores Clicadas por segundo Yo he hecho 11 en un segundo Tengo un brazo bastante Poderoso Bueno Muchas cosas Vais leyendo aquí Tenéis pues bastantes cosas Que podéis ir leyendo Bueno aquí lo que veis Vamos a Ya tenemos 100 de oro Vamos a desbloquear esta habilidad Y son pasivas Y cada vez Se van desbloqueando Muchos más Que evidentemente Pues te darán Más habilidades La siguiente cuesta 250 Requiere el nivel 25 Y lo que desbloquea Es que automáticamente Hace 10 daños por segundo Durante 30 segundos Un muy buen ataque Para cargarnos los bosses De una manera muy rápida Así que vamos a intentar Subirle al nivel 25 Vale Hemos pasado El nivel 10 Aquí tenemos otro Cambiando el área Un poco del fondo Y vamos a ver Esto para que veáis Lo que hace Aquí Veis todas las habilidades Que podemos desbloquear Con Con los distintos Héroes que vayamos haciendo Por eso digo Que tenéis que desbloquear todo Y bueno Y vais viendo Por lo que más os interesa Vamos a probar Cómo funcionan Las activas 10 segundos 10 clics por segundo Va Va a hacer solo No se va a quedar A hacer solo Así que Y tiene 10 minutos de De cooldown Para que se pueda Volver a hacer Así que esto Viene perfecto El accesorito Pues Lo que podéis hacer Es guardar Esta habilidad Y Y usarlan el boss Y bueno Pues nada Aquí vamos desbloqueando Más gente Vamos a Hacer esta Ya hacemos 114 años por segundo Vamos haciendo Todo el daño Que queramos Subir lo que os da la gana Este tío va a hacer Pues más daño por segundo Todavía Así que nada También tenemos una tienda Como siempre En todo free to play Que Se precie Donde podemos Gastarnos nuestras moneditas Y comprar Pues Bastantes habilidades Porque serán muy interesantes Pero que no No queremos gastarnos dinero Este es el juego Clicqueros Podéis clicar Juego muy detenido Para que le echéis Unas horitas Y Y juguéis Ahí en tiempos muertos Esto es todo Nada por ver el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo De free to play Así que Hasta luego ¡Suscríbete al canal!